Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. De acuerdo con la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, levantada en el primer trimestre del presente año por el Banco Central en el país, el sector formal presenta un aumento interanual del ingreso promedio por hora en torno al 11.8%, equivalente a 16.1 pesos por hora, ubicándose en 152.8 pesos por hora en ese periodo. Precisa que esa variación en el ingreso es sustentada principalmente por los grupos ocupacionales de profesionales e intelectuales, técnicos de nivel medio, operativos y artesanos, operadores y conductores y trabajadores de los servicios, los cuales representan un 68.8% de la población ocupada en el referido sector. En relación al ingreso por hora promedio de los ocupados en el sector informal, el mismo exhibió un crecimiento de 12.2% en el primer trimestre del 2023, alcanzando los 112 pesos por hora. En este sector, el 89.5% de los ocupados informales percibieron incrementos en su ingreso promedio, siendo el grupo ocupacional de técnicos de nivel medio y de agricultores y ganaderos calificados, los que evidenciaron disminuciones de 7.5 y 6.2 pesos respectivamente. En términos interactuales, de acuerdo a la encuesta aplicada a las calzas vigentes a los salarios mínimos, los ingresos por hora del sector son los siguientes, gerentes y administradores, 381.4, profesionales e intelectuales, 293.5, técnicos del nivel medio, 190.9, empleados de oficina, 108.3, trabajadores de los servicios, 106.7, agricultores y ganaderos calificados, 85.2, operarios y artesanos, 139.9, operadores y conductores, 124.9, y trabajadores no calificados, 89.2. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo.